Ahora si Yo te vengo nadando ¡Que noca! Vengo nadando yo Vengo nadando yo Vengo nadando para olvidar Vengo nadando yo Vengo nadando yo Vengo nadando para olvidar Las olas que van conmigo Al paso de mi correr Saben que soy fugitivo De aquellas dichas mujeres No quiero ser más cautivo De su negro proceder Corre de guay Lévame al mar Lévame a la inmensidad Corre de guay Lévame al mar Lévame a la inmensidad Vengo nadando yo Vengo nadando yo Vengo nadando yo Vengo nadando para olvidar Por la ribera desierta Buscando desembocar Llevo la muerte a la cuesta Sé que la debo olvidar La brisa marca el destino El navegante sin suerte Allá al final del camino Quizás encuentre la muerte Corre de guay Lévame al mar Lévame a la inmensidad Corre de guay Lévame al mar Lévame a la inmensidad ¡Woo! ¡Hoo! ¡Hoo! Oye, May, esto está de bala Oye, May, esto está de bala